¡Hola! Pero principalmente este que me gusta Y bueno, que es uno de los más cortes que estoy tratando de mejorar Lo adquirí hace muy poco realmente Ya soy nivel 15 Ya también pude poner mi banderita de México Puedes poner tu bandera Si quisieras instalar tu juego Tocas aquí en tu perfil Y bueno, donde cambias el nombre Ahí te aparece lo de la opción de bandera El punto es que aquí ya tenemos Pues este robot Que tiene una habilidad Que ya la estarán viendo más adelante Pero en noticias rápidas como lo mencioné Para no entregarme tanto Puedes obtener robots en su mayoría Completando fragmentos Los fragmentos así también como armas Y bueno, refuerzos Que aquí se los estaré mostrando Esto que son potenciadores Y refuerzos Los potenciadores son prácticamente Ciertas cositas que te van a servir en batalla Pueden regenerarte salud Es decir, vida Pueden aumentar el daño que haces Puedes poner un escudo Para principalmente cuando juegas en equipo Poder defender también a tus aliados Dentro de ese escudo No dura tanto Pero la verdad que sí Te va a ser bastante útil A recibir todos los disparos La verdad que es muy bueno Y también te permite Pues tener un escudo personal Que te vuelve inmune A los disparos A cualquier tipo de daño Durante 5 segundos Y los refuerzos Son aditamentos Que te van a estar apoyando Un poco más Como aquí ya lo estarán viendo No los tengo todos marcados Porque también es importante Hacer una combinación Pues agradable Para que no termines perjudicado En la parte de derecha Estarán viendo que hay cositas verdes Que te aumentan un tanto de porcentaje En todos los aspectos de tu robot Pero si seleccionas todos Por ejemplo en este Me van a quitar Pues menos 3 Menos 3% De ciertas cosas Y pues obtengo Un menos rendimiento Y en este caso también En el sobrecalentamiento Al momento en el cual disparo Es decir que bueno Saldría perjudicado Ya que también me equipe Unas armas que están padres Ya las estarán viendo acá Son estas Son de rayos Hacen buen daño No son las mejores del juego Pero a pesar de ello La verdad que sirven bastante Y ya las estarán viendo Apenas están en nivel 2 Como les mencioné A grandes rasgos Puedes obtener Todos estos robots Completando fragmentos Y estos fragmentos Te los van a ir dando Conforme vayas jugando En equipo principalmente Si juegas en equipo Principalmente vas a obtener Bastantes fragmentos Para que tú ya después Los pongas a completar Miren rápidamente Se los muestro Si quiero comprar un robot Aquí está Se darán cuenta Soy nivel 15 No tengo todos desbloqueados Pero por ejemplo Este que es de nivel 20 Que se ve bastante potente Que tiene redada y maniobra Con movilidad Pues la verdad que me piden Aquí en donde dice reclamar En la parte inferior derecha Aparece reclamar Y bueno Tendría que Juntar 300 fragmentos Para poderlo comprar Y bueno Ya tenerlo disponible Para comprarlo Y pues ya poder usarlo De igual forma Algunos Si los vas a poder comprar Directamente Sin necesidad de crearlos Como este Que me costó 2 millones Y pues prácticamente Estos si los tengo que comprar Bueno Prácticamente Estar mejorándolos O adquiriendo Esos fragmentos Durante batalla O igual comprar Poner a Generar esos fragmentos Que se van generando De 10 en 10 Y te cuestan 300 mil Moneditas De estas grisas La verdad que es un juego Pues no iba a ser tan fácil Claro está Porque no tendría sentido Que se pudiera lograr Tan fácil las cosas Pero la verdad que Está muy emocionante Y bueno Te motiva también A querer tener Mejores robots De igual forma Pues estos Todos Todos estos Te los piden A través de fragmentos Así es que La cosa es de jugar Tratar de seguir Juntando 300 mil Y 300 mil De monedas grises Para que les pueda seguir Mejorando Y bueno Prácticamente sería eso Algo también importante Que quiero mencionar Es que hay eventos Eventos en los cuales Pues te van a dar Aquí está Es el calendario Prácticamente de eventos Que se tiene que hacer Por ejemplo Ganar 10 juegos Y te dan un día De un pase VIP Te dan 3 baúles De oro Aquí por ejemplo 2 baúles de oro Regularmente comienzan En la noche Así es que la verdad Que es bastante bueno Para que tengas tiempo De completar Aquí por ejemplo Un evento Que va a comenzar Que es Completar O bueno Destruir 40 enemigos Así de sencillo Destruís 40 enemigos Y inmediatamente Te dan 2 baúles de oro Que ahí vienen Pedazos de fragmentos Obviamente muy buenos Que te pueden servir Mayor cantidad de fragmentos De otros robots De otras armas Que puedan ser importantes Ya que las armas Como lo menciono También se consiguen A través de fragmentos Y pues prácticamente Eso sería Sumando Como les mencioné Pues también Que hay Tareas diarias Con las cuales También te van a estar Regalando monedas de oro Que también con eso Puedes adelantar completamente O conseguir inmediatamente Los fragmentos restantes De tus demás Robots Que quieras Pero bueno Ahora si Ya que mencioné A grandes rasgos Algunas de las noticias Pues vamos Ah por cierto Ya también creamos el clan Aquí todo se lo debo A Argos Que aquí también se encuentra Que él fue El creador original Del clan Pues aquí ya estamos Nuevamente tratando De Tratando de Formar el clan De igual forma Pues bueno amigos Vamos a las batallas Esperemos ganar Y espero mostrarles También La combinación Que me agrada En batalla Vamos a darle En batalla Y aquí se darán cuenta Que ya tengo Los potenciadores También equipados Principalmente Tengo de regeneración De vida Tengo dos de regeneración De vida Una en grupo Para mis aliados Una para mi solo Y un escudo Que me vuelve Invencible Durante 5 segundos Ya puedo escoger El tipo de juego O puedo ponerlo al azar Que es en partido rápido Pero si quiero Enfrentamiento por equipos O de igual Una forma de asalto Que vamos a ir aquí Para que lo vean Y lo conozcan De que va Muy bien Pues ya nos preparamos En caso de que nos falte Pues compramos 3 más Que por mil solamente Nos dan 3 más De estos 3 usos De cada uno de esos Y si suben de nivel Ya te van costando Todos mis Bien amigos Ya estamos comenzando La batalla Me tardé un poquito En iniciar Pero aquí ya estamos Vamos a elegir Este robot Que ya los habrán visto En este Similar al de conquista Que ya todos conocemos De Jurassic Monster War Bueno si ya llevas tiempo Siguiéndome en el canal Seguramente que ya lo conocerás Por cierto Aprovechando Si quieres ver Más contenido también De Jurassic Monster War Me lo puedes dejar En los comentarios Y también te recomiendo Un canal que se llama Samu y Mili Que lo puedes encontrar También en YouTube Claro está Es un canal Donde también Podrás encontrar contenido Del juego de Jurassic Monster War En la cual Tiene muy buenas batallas Se los recomiendo Completamente también Por si lo quieres buscar Ya te lo estaré dejando Aquí escrito Para que lo puedas buscar Y la verdad que También si quieres ver Ahí unas buenas batallas Te los recomiendo Como lo menciono Pero bueno Aquí ya estamos comenzando Ya estarán dándose cuenta Que están buenos los gráficos Te puedes ajustar La calidad de imagen también Si no te gusta Esto y lo quieres Un poco más rápido Aquí lo que tenemos que hacer Es invadir la zona enemiga Rápidamente Aquí ya estarán viendo Vamos aquí Creamos la nube oscura No lo podemos ver Y vamos a empezar a atacarlo Vamos a empezar a atacarlo Ya estarán viendo ahí mis armas Y vean Qué tipo de daño hace Cielos Qué macizo Perfectísimo Vamos a tratar de movernos Un poco rápido Tenemos que ir a la zona Donde dice ataque Para que controlemos esa zona Tenemos que estar ahí Durante 50 segundos De igual forma Podemos defender Ya en equipo Puedes decir Que alguien se vaya a cuidar Y mientras alguien más va a atacar No creen que es tan fácil Puede ser que en esta ocasión Sea fácil Pero no siempre es tan fácil Regularmente yo me quedo cuidando Pero aquí para que haya Un poco más de acción Vean Este como les mencioné Aquí aparecen las habilidades En este caso crea una nube oscura Con la cual no me pueden ver los enemigos Pero yo soy de ellos Y bueno También obviamente me lo pueden hacer a mí Lo más recomendable es a mí Y así es Vamos Vamos Mátalo robot Mátalo 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 Me vas avanzando de nivel Vean Vean la barrita de arriba Ya tenemos ahí Nos están conquistando también nuestra zona Nos están conquistando nuestra zona Y parece ser que mis compañeros Creo que vamos a perder Pobre cosita fea Mis compañeros no están Mis compañeros bots Porque creo que no son jugadores reales También cuando me vas avanzando de nivel Ya te van saliendo más jugadores reales Ayer me los encontré Y la verdad que me terminaron reventando Hay ya muchos que tienen sigilo Y aquí el sigilo Aunque los veas No les puedes hacer daño Así que es como un escudo Bien pues perdimos No hay más Nos dieron la vuelta En la siguiente Pues vamos a ver que toca Si toca una de estas Me voy a quedar a cuidar Mientras mis compañeros bots Pues van ahí avanzando Por cierto ya subí también de liga Aquí si le damos en equipo Podemos ver el daño que hacemos Aquí ya estamos Hice 200 mil Y bueno los demás parece ser Que fueron contra puros bots Vamos a la siguiente batalla Y esperemos ganar Bien amigos Pues ya estamos comenzando En la siguiente batalla Ya se habrán dado cuenta Que hay muchísimos mapas Si tiene gran variedad de mapas Es algo bueno también Y pues ya vamos aquí En el bosque Nuevamente escogemos este robot Que de momento no es el que tenga El más alto nivel Pero si el que Tengo mejor equipado Y bueno tampoco planeo Equiparlo tanto Miren esta vez nos vamos a ir A defender Espero que nuestros compañeros bots Pues vayan a Al ataque Y podamos ganar esta Nos tocó otra de conquista Ya vamos a llamarlo así Se llama asalto me parece Pero vamos a llamarlo de conquista Y como les menciono Igual la velocidad Entre más Tú lo vayas subiendo De nivel Tú decides si le quieres Subir más rápido La velocidad Si lo quieres subir Más rápido de vida Pero la verdad Que esta Te permite subirle Casi todo al robot Está muy bueno Ya avanza un poquito Más rápido mi robot Está gigante Claro que más gigante Me parece Pero pues para ir empezando No está tan mal Ya llevo un buen tiempo Jugándolo En cuanto a horas Trata de avanzar un poco rápido Tampoco es que ya llevo Un buen tiempo Tendrá creo que la otra semana Cuando subí el primer video De este La verdad que si me llamó la atención Y bueno pues aquí Ya estamos tratando de ganar Alguna que otra batalla Tengan cuidado También algo importante Si te animas a jugar este Porque si de verdad También me han matado bastante Los que dicen sigilo No los veo Porque miren ahí va uno Ahí va uno No sé dónde salió Pero ahorita que caiga Ahorita que caiga Utilizamos la nube oscura Y vamos a disparar Uy Viene otro Viene otro Viene otro Viene otro acá Por cierto ya modifique Miren aquí está el escudo Me pone de color rojo Y me vuelve inmune Durante un corto periodo De tiempo Aquí vamos a tratarnos A esconder detrás de esto Ya sabemos Tenemos un poco de experiencia De ello Vamos compañeros Vamos compañeros Vení aquí por el ejército Vení aquí por el ejército Nos escondemos otra vez Se sobrecalienta bastante el arma Bueno el robot Es por las armas Hace mucho daño Bueno no tanto daño Pero pues igual Uy Si te quedes aquí No hay problema Porque no van a poder avanzar Tan rápido Uy Nos llenaron también En una nube oscura Ya ven Si nos vemos Aquí uno que tiene sigilo Aquí uno que tiene sigilo Vamos a Ay que miedo Yo me voy Vamos a lanzar nuestro Uy Uy no Este si es un jugador real Este si es un jugador real No se Está moviendo muy bien No me va a matar Me va a matar Vamos 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 Si lo matamos Si lo matamos Si lo matamos Si lo matamos Es una buena combinación De que nos permite regenerar vida Mientras Uy la verdad que está difícil Está difícil Creo que nos va a matar Uy vamos a lanzar Bien no Ya no pudimos Ya no pudimos Como les mencioné Está bajo nivel Pero ya conforme Tú vayas Este Subiéndolos Pues va a ser más rápido Ya nos están conquistando los puntos Parece que mis compañeros Bots pues no están haciendo nada Aquí este es un poco De habilidad Te da Pues más velocidad Y parece ser que este Tiene sigilo Porque no lo veo No lo veo Y está subiendo Eh si mirenlo Aquí tiene sigilo me parece Si mirenlo Ahí lo vi Bien vamos a explotarlo Vamos a explotarlo Oye que este es un jugador real eh Ya muérete compañero Ya muérete Ya duraste mucho tiempo con vida Y nuestros compañeros Pero que carambas hacen Obviamente también tiene fallos el juego Porque me han tocado ya dos partidas Donde mis bots Se quedan parados No avanza nada Simplemente me termino Me termino enfrentando yo A los 6 del otro equipo Aquí vamos a tratar de disparar Ya se dan cuenta Que este es el tiempo Este te permite más tiempo de disparo Porque miren Porque las armas Hacen un poco menos de daño Pero también pues son muy letales Y los otros son muy liberos Este es el grupo Ya habrán visto Lo pude matar Y más tiempo disparando Por el calentamiento de las armas Creo que entre más daño hagan Puede ser Igual las puedes ver En las características Entre más daño hagan Pues también es que se va A calentar más rápido El tiempo de disparo Aquí vamos a darle A la luz Aquí está Aquí está En la luz Dentro de los muros Pero no Dentro de los árboles Vamos Excelentísimo Excelentísimo Avanzó ya un buen tanto Me parece que está un poquito más grande El tiempo de agarrar De todas formas Aquí si te matan Las veces que te maten No hay problema Aquí no hay número Límite de jinetes Ni nada de ese tipo Sino que simplemente Pues es importante Tampoco no morir tanto Porque si es un beatmatch Pues obviamente va a ganar Al que tenga mayor Uy Vamos a darle a ese Porque no llegan No llegan A ver Creo que no vamos a alcanzar 300 metros Este robot Sus armas Vamos a darle Vamos a darle Bien 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 Este no puede creer Nube oscura Nada más Este tiene el de la velocidad Ya sabrán Hay unos que tienen Ya tres habilidades Pero pues están más adelantados De igual Miren ahí Utilizó uno de mis compañeros Sigilo Como menciono aquí Sigilo Pues la verdad Que está bastante bueno Porque no te dan Bueno Aunque te den Creo que no te hacen Uy Uy Esa arma se ve potente Me quedo aquí escondido Me quedo Compañero Defiéndete Defiéndete Vamos a ver quién es No veo nada Bueno no tengo idea Si ande por ahí Uy 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 Que no lo veo Lo que está difícil Está difícil Está difícil Vamos a disparar Nada más Por ahí Porque no veo nada Vamos a subirnos Un poquito Ah ya lo veo Ya lo veo Vamos a dispararle Vamos a dispararle Como que te muevas un poquito También puede ser un poco Más práctico Más fácil Vamos a tratar de dar Vamos a tratar de dar Si yo puedo saltar En tiempo de bola Uy En tiempo de bola En este caso Porque estamos aquí escondidos Como una raquilla Solamente No voy a la batalla Porque estoy cuidando Aquí la poderosa zona Pero vean que va bastante rápido Se activan la habilidad Y todo eso Va bastante rápido Y lo importante Es que las habilidades Pues son muchísimo más rápido En tiempo de activación Nuevamente Que el de refuerzos O potenciadores Aquí Bueno hay uno Que no Aquí ya matamos a otro Vamos a ver Este también es bueno Pero Según yo el otro Lo estoy subiendo a nivel Porque tiene mejores armas Pero si la desventaja es Uy No pasó Estoy gordo No pasó Bueno Se te orienta Y eso es una gran desventaja Vamos a Vamos a Uy no 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 Pero en que momento pasaron Vean Yo estaba ahí Pidándose uno Y no me di cuenta Como les dije Si quieres modificar la vista Así para que puedas ver A todas partes Y ver todo el gran paisaje Que se ve Ya te había mencionado Que es en ajustes Y ahí te dará Quitas el control vertical Y eso va a ser Pero quítate compañero Quítate que voy a matar Voy a tener que ir yo Bueno yo creo que ya Perdimos esto también Porque Uy ya Ya no veo nada Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Bueno No está Aquí está Aquí está Bien Y viene otro Si te dan cuenta Venían aquí como ratillas Brincándose todos los enemigos Y queriendo aquí Yo creo que ya perdimos Si ya perdimos No hay problema Otra gran derrota Para nosotros Y resulta que fue un empate Que sorpresa Yo pensé que iba a ser derrota Vamos a ver cuántos daños hice Bueno es de 100 mil La verdad que no estuvo nada mal Y me parece que me tocó Contra puros bots Pero la verdad que No lo sé Porque Se movió muy bien un bot Como para que fuera un bot Pero bueno Vamos a la siguiente batalla Yo creo que vamos por un dead match Y esperemos poder ganar En este Estamos comenzando la siguiente batalla Yo creo que Bueno vamos a iniciar nuevamente con este Aquí ya nos tocó otro mapa Pero en esta ocasión Si es un dead match Vamos a ver si podemos Ganar esta Ya que llevamos dos pérdidas Tiene buenos paisajes Eso si Bueno los gráficos Como los menciono Lo puedes mejorar tu Ahí viene uno Ahí anda uno Me parece que Uy 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 Empezaron a atacarlo Apenas me ven y me empiezan a atacar Pues vamos a esconder Puro que era todo derecho Así que de aquí Aquí ya salimos de esta nube oscura Se llama así Y bueno ya habrán visto Que si está muy oscura Y que no te deja ver nada Miren 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 Aquí viene uno Aquí viene uno Uy Me quedé atorado Me quedé atorado Estoy gordo Estoy gordo Aquí ve Aquí va Aquí va Vamos a llenarlo En una nube oscura también Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos a dispararle Como les menciono Son las mejores armas Una de las que tengo todavía Hay mucho más por descubrir Pero Uy Uy Vuela un poquito Vuela un poquito Vámonos Lo importante es aquí Que si te sirve volar Hay unos que tienen una habilidad de salto Yo pensé que no servía Pero la verdad que si sirve bastante Porque Creo que si sirve Si sirve No lo sé No lo sé Pero bueno Si te sirve Porque Hace que vueles más Miren ahí viene uno Y viene uno Vamos a llenarlo Uy Uy Ya tienes una habilidad De nube oscura No la pueden ver Pero por ahí está Bueno si se ve Se ve nada más la punta Vamos a dispararle Vamos a dispararle Uy Pero muévete Uy Se mataron No me di cuenta Voy tan rápido Pero luego Tiene un tiempo de duración Para volver a aparecer Lo puedes Lo puedes hacer menos Entre más Lo sigues mejorando En la parte inferior Pero bueno La verdad que Puedo hacerse bastante bien No quiero malgastar tampoco Todo mi dinero Porque queda mucho Por delante Está Aquí Alguien me disparó ¿Quién me disparó? Vamos a dispararle Bueno ni llegamos Ni llegamos aún A un 300 metros Ahí ya por ahí Ya por ahí Ahora seguro que se puede Que me mató Así que vamos a matarlo Y vean Se escondió muy bien Pues vamos a darle a ese Vamos a darle a ese Vamos a darle a ese Uy Uy Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Uy Vamos aquí Vamos aquí Lo van a matar a ese Vamos a matar a ese Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Sí, sí, sí Vamos a darle Vamos a darle Perfectísimo, perfectísimo, perfectísimo. A veces los bots ayudan bastante. ¡No veo nada, no veo nada! ¡ PRESOTOS SUancingo ==== ¡MÁXIMA POTENCIA! Este compañero robot sí que son letales. me matan que me matan que me matan que me matan que me matan correle compañero corre corre vuela no sé hazle algo Uy me van a matar me van a revetar me van a revetar me van a revetar hay unos robots que igual que nos ayudan vamos a matar a este que anda ya que es un minuto de dificultad vamos a quitarle un poco me equivoco el no era ese no era ese pero bueno que si nos quedamos aquí nos quedamos aquí nos quedamos aquí no quiero más a uno de los objetivos porque ya me lo van a revetar nos quedamos aquí vamos 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 volamos volamos que nos están dando por todos lados hay uno de mis hijos hay uno encima de mi vida no 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 lo veo no lo veo pero creo que anda no lo sé no lo sé creo que es ese de allá uy si mírenlo aquí está está invisible tiene sigilo ya lo ven no se ve no se veía casi nada vamos a darle vamos a darle vamos a darle pero si vi cómo estaba de recibo vamos a darle matalo matalo compañero matalo ya casi lo matas ya casi lo matas no te disparas no te disparas no te disparas uy estoy en llamas y estoy quedando vamos si lo matamos si lo matamos si lo matamos Lo vamos a darle Está nada Está nada Perfectísimo Está nada Yo creo que Quedan 20 segundos No se Olvide Y vamos a sacar El de 4 armas que tengo Es bueno Pero son livianas Y las armas livianas También son buenas Pero el máximo Que puedes conseguir De un arma O la mejor arma liviana Hace 30.000 de daño Es buena Sí Miren este Ya vean como Con un salto La verdad que yo Bastante Está padre Está padre Porque aquí Están viendo Cuanto Bueno ya lo estaré trayendo En la siguiente batalla Que va a ser la última Para que también Lo puedan conocer Es uno de los mejores Tengo otro Pero bueno Yo creo que lo estaré trayendo De igual forma Pues en esta sí pudimos ganar 19 a 12 Y me llevé nuevamente 600.000 de daño Bien amigos Pues ya comenzamos La última batalla En este caso Pues vamos a sacar esto Para que también los conozcan Vamos a sacar otro también Que no se los mostré Está a nivel muy bajo Pero a pesar de eso Quiero mostrárselos Para que vean Aquí vean Que tanto vuela Vamos a disparar Vamos a disparar Este tiene muchísimo daño También Tenemos el máximo Que podemos hacer De la Y no se dan nada Uy Me querría ser Vean 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 Bien Grande reflock Uy 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 Y viene Y bueno De hecho Las Las diez Me Se quedó muy emocionantes De la Un gran compañero Un gran amigo También Algo Será el que va a estar Uy 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 Me bajó Muchísima vida Me bajó Muchísima vida Creo que me va a matar Creo que me va a matar No No se Lo vamos a matar Vamos a tratar de matarlo Invencibles Porque es que Bueno No se Invencibles Invencibles Ya no se Se meteron a mi lengua Vamos a meterlo Este fue que Uy Vamos a movernos Si se ponen así en rojo Es porque también Alquivaron su estudo Y bueno Al cual Lo vuelve inmune Al daño Es bueno Este Pero también Este no Tiene de por ciento Menos Ide Que el otro Que es Bien 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 Este es el otro Que también Tengo que Tengo que Con unas armas Que son un cobra Pero bueno Este no lo Tengo que Estar Totalmente Pero para Que lo Puedan Conocer También Y bueno A ver Si no Perdemos Este Te permite Crear un escudo Ya estarán Viendo ahí Y bueno Hay muchísimos Más Esta padre También Tienes práctico Cada uno De ellos Si te acostumbras A usarlo La verdad Que es bastante Bueno Aquí vamos A darle Vamos A darle Vamos A darle Y vean 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 Esta me parece Vean 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 Esta padre ¿No? De un escudo Y no importa Si te lo rompen Si te lo rompen Bueno Lo puedes volver a utilizar Me parece que la armadura También lo puedes volver a utilizar Algo importante De cuando solamente Tienen dos armas Ahora me estoy dando cuenta Es que El calentamiento Es más raro Que ocurra Es decir Si va a ocurrir Pero pues te da más tiempo De disparo Aquí vamos a tratar De volar un poquito Subimos por aquí Bien, bien, bien Vamos a ver Donde están los demás enemigos Que no veo Y ya sabrán Que cuando tienen sigilo Pues la verdad Que no ves nada Aquí no sé Si llegué Vamos a ver Si llega mi robot Si llega mi robot No llega mi robot Si, si llegó Bueno Ya me adelanto un poquito Vamos a tratar de avanzar Aquí viene uno Aquí va uno Miren, miren Vamos a darle Vamos a darle Volamos un poquito más Para que le podamos dar Uy activo su escudo Y activo su escudo Y activo su escudo Estos son escudos físicos Yo tengo No sé qué tipo de escudo Ya, ya no nos quedamos Bajamos un poquito Bajamos un poquito No importa También es funcional Este es Pero uy No, 20 Es que daño Uy Uy, uy Es que Si van, si bien Vamos a tratar de dar Vamos a tratar de dar Pero algo importante Si te da Uy Uy, uy, uy Nos lo calamos Salud Uy, uy 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 Uy, uy Son dos Son dos Son dos Uy Vamos, nos movemos Bien Vamos Bien Vámonos Uy Nos dejamos caer aquí Uy, estoy a nada Quiero utilizar mi de esta habilidad Mi refuerzo Pero bueno Sí, vamos Vamos, vamos, vamos Que viene por mí Este Aquí Si no lo calamos No lo calamos De hecho Estoy viendo que Es más funcional Si no Yo creo que Mejorar más Uy Yo creo que Se me voy a mejorar En lugar de No te doy Uy Uy Uy, eso me revienta Que me revienta Vámonos, vámonos Lo siento Voy a dejar ahí Mi titula Solamente También dura Un efecto De croaking Segundo No estoy seguro Pero igual Ahí en lo que se acaba Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos a dispararle Mi escudito Que se me regenere Creo que De arriba es malo Sí Vamos Porque vamos Por cualquier cosa Vamos a seguir esperando Por ahí La verdad Como les digo Parece ser que Uy Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Que este se tiene mejor Uy Me van a reventar Me van a reventar Este que ardo Este que ardo Está bastante bueno Y bueno Como les decía Igual aquí hay un enemigo Le está disparando a mi aliado Como les digo También voy a tratar De traer Este Que tengo con mi compañero Alexis Y bueno Los demás Mis compañeros Para que puedan Ver que tan emocionantes También se ponen en equipo Y regularmente Cuando juegas en equipo Salen más jugadores reales Y se ponen Muy intensas Las batallas Pero quita compañero Quita Bueno igual ya se acabó Ganamos Afortunadamente Porque pues no era Tanto la desventaja Que llevamos Es igual 600 de daño Mi máximo daño Es de 1.700 1.070 Algo así Tampoco es tanto No entiendo ni cómo La verdad Puede ser que solamente Haya tenido suerte Pero bien amigos Espero que les haya gustado Este episodio más De este juego De Match Wars Si lo quieren instalar Lo pueden encontrar En la Play Store Insisto Para un pasatiempo Igual similar a Yores Que Monster World O para verlo un poco Que la verdad También puede ser Que a ustedes Les llame la atención Recuerden portarse muy bien Nos estaremos viendo Hasta la próxima Les envío un gran saludo Y hasta luego Que el sube un gran saludo Molesté un gran saludo ¡Tienes un gran saludo!